Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Carlos Melo Delgado, estudiante de la Maestría en Pedagogía Ambiental para el Desarrollo Sostenible de la Universidad Popular del César. En compañía del profesor Gerardo Castillo Mutis, solicitaremos nuestra propuesta educativa titulada Conciencia para el Arte de Vivir Mejor, la cual se realizó en la institución educativa Nuestra Señora del Carmen en el Corregimiento del Carmen, municipio de San Lorenzo, Nariño. La propuesta educativa tiene como objetivo general fortalecer la conciencia ambiental a través de valores y hábitos ecológicos, orientados en la generación, disposición y manejo de los residuos sólidos desde la perspectiva de la economía circular en la comunidad de la institución educativa Nuestra Señora del Carmen. Y dentro de los objetivos específicos, tenemos como primer objetivo identificar la afectación y el impacto ambiental que produce la generación, disposición y manejo de los residuos sólidos en las comunidades. Dentro del segundo objetivo específico, tenemos identificar la contaminación producida por la generación, disposición y manejo de los residuos sólidos en los diferentes espacios dentro de la institución educativa Nuestra Señora del Carmen. Y como tercer objetivo específico, tenemos generar iniciativas orientadas a la separación en la fuente, reducción, reutilización, separación y reciclaje con los estudiantes del grado séptimo y octavo de la institución educativa Nuestra Señora del Carmen. La propuesta pedagógica cuenta con tres fases. Una fase de conceptualización, una fase de ciencia y una fase de arte. Cada una de estas fases contiene unas estrategias, una descripción general de lo que es la actividad, unos actores involucrados, unos plazos determinados, el objetivo al que atiende y unos productos y resultados que se espera con esta propuesta. Entonces, la primera fase, que consiste en la fase de conceptualización, pues pretendemos que el estudiante adquiera y refuerce conocimientos del medio ambiente. Esto para que haya un cambio de actitud en relación al manejo de los residuos sólidos de que se trata la propuesta básicamente. Bien, aquí utilizamos como estrategia el Cineforo. Proyectamos a los estudiantes una película y a través de esta película, pues, infundimos conocimientos. Básicamente, la película se trató de las cuatro R's que eran reducir, reutilizar, reparar y reciclar. Como autores involucrados, pues, estaban los estudiantes de la institución educativa Nuestra Señora Alcarni, del municipio de San Lorenzo, básicamente de los grados 71, 72, octavo 1 y octavo 2. Los plazos de realización, pues, serán del 18 de febrero al 22 de febrero. El objetivo a que atienden, pues, era adquirir y profundizar, como ya lo hemos dicho, en los estudiantes conocimiento acerca del cuidado del medio ambiente y crear conciencia ambiental. Los productos y resultados esperados es la realización y socialización de cartereras por parte de los estudiantes a la comunidad educativa. Dentro de la fase ciencia tenemos dos estrategias. La primera es la detectives del medio ambiente y la segunda estrategia se llama científicos del medio ambiente. Dentro de la primera estrategia, los detectives del medio ambiente, vamos a realizar una observación de las diferentes partes de nuestra institución, como los salones de clase, los baños, los corredores, los pasillos, las zonas verdes y otros espacios. El objetivo de esta es identificar la cantidad de desechos sólidos producidos por los estudiantes de la institución y el tipo de desecho. Aquí lo que se espera de esto es que mediante el diario de campo, los estudiantes identifiquen los mayores contaminantes producidos por los estudiantes y dentro de la estrategia científicos del medio ambiente. Esto consistió en la investigación de la afectación al medio ambiente por la contaminación de los residuos sólidos. El objetivo fue identificar el tiempo de descomposición de los residuos sólidos y analizar los resultados que se obtuvieron. Entonces, aquí los muchachos encontraron que había varios elementos de contaminación y a ver cuánto tiempo analizaban estos en la descomposición. Y de aquí el resultado que se obtenía de esto fue realizar un ensayo crítico por parte de los estudiantes sobre los contaminantes producidos y cómo esto genera peligro para nuestro ecosistema. La fase arte de nuestra propuesta tiene dos estrategias. La primera estrategia se llama artistas del medio ambiente y la segunda es una exposición artística. Dentro de la estrategia, artistas del medio ambiente consiste en aprovechar y disponer los residuos sólidos para la creación de manualidades teniendo en cuenta las cinco R's reducir, reparar, reutilizar, reparar y reciclar. Estos artistas del medio ambiente tienen como objetivo generar estrategias para la transformación de los residuos sólidos con el fin de darles mayor tiempo de vida útil a los productos antes de llegar a los basureros. Y los productos y resultados que se espera es generar productos a base de la reutilización de los residuos sólidos. y dentro de la otra estrategia que es la exposición artística esta consiste en organizar escenarios para la exposición de muestras artísticas. El objetivo de esta exposición es exponer las artesanías creadas por los estudiantes y los productos y resultados esperados es realizar la exposición de estos trabajos artísticos realizados por los estudiantes. La segunda de las actividades en la fase de arte corresponde al cuestionario abierto que es una actividad básicamente pedagógica en donde con esta se pretende evaluar el alcance de la propuesta pedagógica en sí. Los actores principales son los estudiantes y los docentes. El plazo es el 25 de marzo. El objetivo que se pretende lograr o que se pretende alcanzar es el valorar el impacto que la implementación de estas acciones concretas en los estudiantes pues genera en torno al manejo de los residuos sólidos teniendo en cuenta la economía circular. Esto en los estudiantes de la institución educativa Nuestra Señora del Carmen. Los resultados que se obtuvieron fue evaluar el alcance que tiene esta propuesta pedagógica en la comunidad educativa de Nuestra Señora del Carmen, municipio de San Lorenzo, Nariño. A continuación se presentan las conclusiones que se pudieron establecer a través del desarrollo de la propuesta educativa. Como primera conclusión tenemos que a través de la aplicación de esta propuesta se pudo incentivar en los estudiantes y la comunidad el cuidado del medio ambiente a través de la adquisición de valores y hábitos ecológicos. Como segunda conclusión tenemos que se despertó el interés por acciones como la separación en la fuente y la apropiación de las 5 R's que beneficiarán a la institución y la comunidad del corregimiento del Carmen en el municipio de San Lorenzo, Nariño. Otra conclusión es que las actividades artísticas lograron mostrar en la comunidad educativa las potencialidades de la reutilización de los residuos sólidos transformándolos en obras de arte para prolongar la vida útil de estos. también se logró que los estudiantes y en la comunidad educativa crear conciencia ambiental frente al manejo de los residuos sólidos.